¿Conoces el proceso correcto para desensamblar una pistola F-Pro y una pistola F-Pro-Lock? Continúa viendo este video y sabrá la forma correcta de realizarlo, especialmente en los mantenimientos. Las herramientas que vamos a utilizar son las siguientes. Gancho de metal, gancho de plástico, dos llaves de 5.5 milímetros, llave universal incluida en la pistola, vaselina dieléctrica, grasa Samez Kremlin, PTFE, Loctite 222, dado de 15 milímetros, dado de 24 milímetros, dado con punta Allen de 4 milímetros, torquímetro escala de 0 a 20 newton metro, llave Allen de 4 milímetros, guantes y trapo industrial. Ensamble el conector de alimentación de aire, colocando Loctite 222 en las roscas. Utiliza guantes para aplicar el Loctite. Con la llave universal, aprieta el conector. Enrosca y ensambla el ajustador de alimentación de aire de la empuñadura con la llave universal. Se recomienda aplicar un torque de 10 newton metro al ajustador de aire. Para la F-Pro-Lock, coloca y enrosca el segundo tapón junto a la alimentación de aire. Recomendamos aplicar un torque de 5 newton metro. Enseguida, ensambla la guarnición de la aguja utilizando la llave universal. Coloca el gatillo. Coloca Loctite 222 en el tornillo del gatillo. Y con la ayuda de dos llaves de 5.5 milímetros, enrosca y aprieta el tornillo. Con la llave universal, enrosca y monta el ajustador del aire de abanico. Se recomienda aplicar un torque de 10 newton metro. Para la F-Pro-Lock, coloca y enrosca el primer tapón. Recomendamos aplicar un torque de 5 newton metro. Con la grasa PTFE de Sam's Kremlin, engrasa y monta la válvula de aire. Hasta observar que hace contacto con la parte trasera del gatillo. Engrasa y monta el resorte de la válvula. Engrasa y coloca la aguja, accionando varias veces el gatillo para evitar que se trabe o se dañe. Con la llave universal, enrosca el tope del ajustador del producto. Engrasa y coloca el resorte de la aguja. Coloca y enrosca el ajustador del producto, hasta observar que es posible ajustar el gatillo. Para la F-Pro-Lock, coloca y enrosca el manguito del producto. Recomendamos aplicar un torque de 5 newton metro. Instala el anillo de distribución. Coloca el vórtex sobre la aguja. Ensambla la boquilla o tobera con la ayuda de la llave universal, teniendo la precaución de oprimir el gatillo para evitar que la aguja se dañe. Se recomienda aplicar un torque en la boquilla de 15 newton metro. Colócale vaselina al primer o-ring delgado. Ensámblalo al fondo del air cap. Instala el cabezal en la posición correcta. Instala el anillo de retención con ayuda del gancho metálico, hasta observar que entra en la primera ranura del air cap. Colócale vaselina al segundo o-ring de mayor grosor. Ensámblalo en la segunda ranura del air cap. Enrosca el air cap a la pistola. Y manualmente posiciona las salidas del cabezal. Por último, coloca el restrictor en la entrada del producto de la pistola. Gracias por ver este video. Recuerda, si tienes alguna duda, puedes escribirnos en nuestra caja de comentarios. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales. ¡Gracias! ¡Gracias!